Sientes que no puedes seguir Que han pasado los años y fue tanto el engaño Piensas que no podrás olvidarlo Te equivocas porque hay alguien quien mira tus penas Y de ellas hace cosas buenas Y nuevamente encender a tu vela Te equivocas porque aunque te hayan dañado El hoy te sana con sus dulces manos Y para siempre estará a tu lado Buenos días, mi nombre es Arcemiro de Jesús Montaño Estoy agregado al batallón Bazán Y tuve un cambio de vida para bien Lo he logrado superar y aquí estoy Como ejemplo para muchas personas Para que superen los problemas En este momento me encuentro aquí en Casa de Paz Un lugar maravilloso Donde nos trajeron a despejar la mente A vivir experiencias nuevas Alejarnos de la vida y la rutina La bulla, malos hábitos A encontrarnos consigo mismos Es una experiencia muy hermosa Donde yo invito a mis compañeros a que vengan Y disfruten de este paisaje hermoso Los invito a que vengan a Casa de Paz Y compartan con las personas que están aquí Que nos ayudan a tener una experiencia muy maravillosa Hola, mi nombre es Daniela Salazar Y nunca había venido a Casa de Paz Casa de Paz impactó mucho Este taller de crecimiento malo Impactó mucho en mí Porque vine acá a encontrar la mejor versión de mí Vine acá a reencontrarme conmigo misma A encontrar realidades que yo estaba muy desconectada Cuando estuve acá este fin de semana Tuve la oportunidad de ver las realidades De soldados en situación de discapacidad Y encontrarme con ellos me ayudó mucho A ver que mis problemas Y los problemas de ellos son muy diferentes Que cada persona es un mundo Y eso me ayudó mucho a crecer a mí como persona Y el nombre le hace todo el honor Eso sí es una Casa de Paz Uno viene acá a descansar Y a encontrarse con uno mismo Les agradezco mucho la oportunidad ¡Casa de Paz! ¡Ajú!